salió una nueva versión de punto 40 punto 41 clásico de los clásicos yo siempre he dicho que los clásicos no se tocan pero yo necesito que usted venga y me ayude porque necesitamos que hagamos un análisis profundo del siguiente caso saludos el análisis profundo está en la casa jayton aliel voy a estar regalando jury de esto mírenlo ahí jayton aliel el jury con el muñequito con el muñequito así ya saben síganme en instagram mándeme su size que esto le va a llegar a la puerta de su casa usted no tiene que pagar envío no tiene que pagar nada a la puerta de su casa le va a llegar gratis voy a estar regalando por lo menos 25 así que tú puedes ser uno de esos 25 ganadores vamos allá punto 40 es un clásico es un clásico Raúl tú estás seguro punto 40 3, 2, 1 tiempo que Raúl viene con un álbum de reggaetón un álbum con este flow ya escuchamos party 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 verdad con Bad Bunny eso es el álbum de Bad Bunny pero salió lo que era ay pues toma una lo que era y ahora salió punto 40 viene un álbum con ese flow Raúl viene con mucho reggaetón para la calle y él dio trap ahora él viene con reggaetón que nominaron al Grammy ese álbum de Raúl Alejandro de Trap Cake ay era la punto 40 esa canción la original era una tiradera para enciseja o a cualquiera como era que decía no sé baby rat y gringo super moderno se escucha ese flow año 3300 me gustó como entró entró agresivo eso está para bailar para bailar para bailar para bailar Diablo Raúl y quedándole con tres platos de vaina de 45 tú no levanta tres platos de 45 y dí que con la mano abierta así de todo que mentira esas son pesas de mentira y una gata para perrear que con ese culo en lo oscuro usted sabe cuántas libras hay que que Raúl le está dando así con la mano abierta para arriba tú estás loco y empezó con los pasitos de TikTok está duro está duro ese flow del pelo rosado y lo lenta con dos colores me gusta hay como un sample de punto 40 una versión 2007 ah bueno año 2077 me gusta me gusta yo hice un podcast hablando de esto de la nostalgia la melancolía la vaina estos artistas trayendo a leyendas del reggaetón miren como Bad Bunny Bausuna varios artistas trajeron a Chencho miren como Karol G trae a Maldi en una canción Karol G trajo a Baby Queen a un Alberto Style un par de gente más miren ahora como Raúl trae a Baby Rata el verdadero sobreviviente llegó Baby Rata que Baby Rata sobrevivió a mucho tiroteo como se pone viejo el desgraciado jovencito atención Baby Rata comparte cuál es tu secreto la fuente la fuente de la juventud porque tú no te pones viejo maldito Yankee y Baby Rata tienen la fórmula de la vida de la juventud eterna si pero esto es como una cárcel ellos están como en una cárcel moderna en el año en el año 2077 tengo la más bella yo sí puedo que lo borren hable ese machuqueo de ese instrumental está duro 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 ella yo mato por ella tu perrito quiero darte en la silla por las rodillas y olvídate o a vertigarte con un reloj y la manecilla tú también le gustan los billetes en un día fueron cinco veces le curé la garganta y no fue con los teses y eso lo merece porque esta sabrosa le curé la garganta y no fue con los tés fue con la milk you need some milk se desaparece conmigo no hay cobertura si lo doy de la pura pura calentura el zorro con los lobos baby rasta rauw alejandro me hubiese gustado que me tirara gringo es el pasito de ticto baby rasta gringo el blog nosotros somos influyentes de la música no tengo duro es instrumental un machuqueo desde que empieza hasta que termina ok se acabó y ustedes saben que normalmente yo yo le presto mucha atención y analizo línea por línea pero el machuqueo desde instrumental yo ni le presté atención a la lírica porque estaba y el video también está muy tiene muchos detalles interesantes esta canción está número uno en tendencia salió el viernes punto 40 yo creo que de las mejores versiones que han salido de canciones que fueron éxito porque no fue que trataron de hacer una parte 2 sencillamente ellos cogieron un samplecito y respetaron la original y le hicieron ese machuqueo moderno y estaba muy dura totalmente diferente no como el disparate que hicieron Raúl Alejandro y Yandel con Dembow no no y también el disparate que hizo Raúl Alejandro con Soy una gálgola no no esta canción está dura ese machuqueo está tengo una punto 40 ese machuqueo can 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 esta canción yo le doy un 20 de 10 para que esté claro me gustó mucho 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 para bailar me gusta ese flow que está sacando Raúl Alejandro ese tema de party 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 esa línea de loquera y ahora punto 40 por ahí es que viene Raúl es el flow nuevo flow 2077 se lo dijo Jadon Aliel si quiere de estos jury si quiere de estos jury si quiere de estos jury de ustedes lo que tiene que hacer síganme en instagram mírenlo ahí Jadon Aliel así se escribe mi nombre y mándeme su side su dirección que yo se lo mando a la puerta de su casa pero tiene que estar suscrito al canal y tiene que apoyar el contenido bye me fui en una punto 40 en una punto 40